Tiene que cambiar la ley de salud mental. Sí, lo hemos hablado acá con ella. Es real, pero también... Tiene mucho que ver, que si es la interna... Tiene que cambiar la industria, Gabriela, también. La industria musical, muchas veces, vos lo sabes perfectamente, se carga y mucho a la movida tropical como si fuera la única que sobreexplota a sus artistas. Y es mentira. No, no, no. Y es mentira. Lo vemos con el pop, lo vemos con el rock en general. Tiene que cambiar la industria. Hay personas que, si quieren preservar su vida, porque otro argumento posible sería, bueno, en efecto quieren gastar la vida y matarse arriba del escenario, qué sé yo. Habría incluso que... Porque aparte la ley de salud mental también, obviamente, que tiene que cambiar eso, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero acá no vemos a alguien que quiera internar a Emanuel y Emanuel no quiere internarse, digamos, ¿no? Emanuel consume quizás hasta avalado por su propio entorno. Pero las dos veces que él estaba entornado, quizás él salió porque quiso. Claro. Y si cambia la ley, por ahí un médico te puede decir, mirá, no estás para salir, no podés salir, toma la tutela de alguna persona de tu familia, y realmente vos no salís hasta que estás cuidado. Claro, hay que ver también cómo es la familia de Emanuel, ¿no? Que lo rodea a él, quién puede cuidarlo. Mirá, a mí me cuentan mucho que Emanuel se lo ve ahí en Concepción del Uruguay, sentado en la puerta de su casa con sus perros, y el día que él subió la historia esa de la camilla, me dijeron, ese día, en ese momento, no estaba en el hospital, habría estado con su hermano, sentado en el cordón, charlando con los perros. O sea, ¿me entendés lo que te digo? O sea, él tiene un entorno, no es que... No está solo. No está solo. Por ahí el hermano podría... Se nota que es solitario igual, ¿no? Un poco por lo que cuenta. Yo lo vi, lo conocí personalmente el día de la fiesta de gente este año. Ah, claro. Que me quedé con ganas de charlar con él, porque lo veía solo, que andaba caminando por ahí, ¿no? Como alguien que observa, y me quedé con ganas de conversar. Me llamó, por supuesto, la atención, todo su look, ¿no? Y sabía quién era. Pero se lo nota una persona solitaria. Es una persona solitaria. A ver, ¿viste que los talentosos por demás son como locos? Uno dice, la gente es demasiado inteligente, es como que se ve como alguien loco, como alguien alejado. Como esas personas que están tocadas, ¿no? Están tocadas con la varita mágica. Bueno, yo creo que a este chico le pasa mucho eso. Pero independientemente de eso, lo que hablabas vos es clave. Él tiene un hermano. Quizás el hermano podría decir, él no puede salir de... ¿Habló la familia de él? ¿Habló alguien? Sin embargo, él sale. No, no, a ver. Todavía no habló nadie. Lo que sí me gustaría dejar aquí sobre tabla es el tema del incidente del 10 de diciembre también, en Recoleta. Ah, también, ¿no? En el 1700. También tuvo un incidente, aparentemente con un grupo de jóvenes que le dijeron algo a su novia. Y él salió a defenderla. Exactamente. Y salió a todo intervenir la policía y demás. Ahí está, esa es la pelea que estás mencionando, María. Ahí está. Esta es la pelea de Recoleta. Fíjate, está el Recoleta Mall ahí. Es en el shopping. No sé si esa es la de Recoleta. Esa fue filmada por un chico que es policía. Esa es Recoleta. Sí, eso es Recoleta. Sí, sí, es Recoleta. Es donde está el shopping. 34 tiene. Sí, 34. Estamos hablando de tres semanas anteriores a esta. Exacto. Digo, vos fíjate que en algún momento va a pasar algo malo. En algún momento él le puede llegar... A ver, porque también hablemos sinceramente. Hablamos de él, todo divino, todo bárbaro, yo lo entiendo, pero él también puede herir a otra persona. Bueno, él tenía una manopla. Tiene una manopla. Sí, la de los anillos de metal. Fuerte lo que estamos diciendo. No solamente se puede herir el mismo y lo queremos y lo apoyamos y ojalá. No, es que ese es el límite. Pero él también puede herir a los demás. Y tampoco tenemos la culpa, los que pasamos por alrededor de él, de que por ahí nos puede hacer algo. Digo, no estoy hablando en contra de él, pero no sé si se entiende, Mariana. No, no, porque, a ver, acá, perdón. Yo veo la imagen y lo veo a él tirado en el piso. Y los demás. Y después lo veo que se para y cuando ve que lo está filmando. O sea, es fuerte. De hecho, el pibe, perdón, le dije pibe, el que hace crossfit, que lo empuja y lo deja tipo knockout, le dijo, como te perdona la vida. No, en realidad le dijo, no estamos en igualdad de condiciones. Bueno, más o menos. O sea, palabras más, palabras menos le dijo. O sea, no estás en condiciones, te dejo tirado, porque la verdad que si la sigo... Pero tiene que ver con los entornos. Hace meses acá hablábamos de elegante, que tenía problemas conductuales, algunas causas judiciales. Acá, Noir no tiene causas judiciales fuertes.